Y básicamente sobre esto, miren la hipocresía del presidente de la república, porque esto es una, es hipocresía pura y dura, ¿no? Porque el presidente de la república rechaza, ¿verdad?, el tema de la asamblea, miren esto, el presidente rechaza a la asamblea porque la asamblea no quiere posicionar a una autoridad que es ilegal e ilegítima porque ellos destituyeron a los consejeros, el presidente Lazo se ofende con los jueces que según él no están haciendo su trabajo correctamente y están sirviendo para bandas, para bandas criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una hipocresía porque, oh sorpresa, la justicia que hoy el presidente Lazo rechaza, ofendido, ¿no? ¿Cómo será posible? ¿Cómo estos jueces manipulan todo? ¿Cómo estos jueces trabajan para ciertas personas? Pero cuando los jueces trabajan para él, entonces los jueces son chéveres. O sea, cuando los jueces trabajan para Lazo, son los mejores del mundo. Y cuando hacen contra a Lazo, son los peores del mundo. Más o menos lo que ocurre con Villavicencio. Más claro, lo que ocurre con todo personaje político, ¿no? Que si es para su bienestar, lo mejor. Pero que si es en contra, turro. Escuchen esto. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazaron las declaraciones de Lazo. Es un asunto invivible. Luego, ¿por qué no hay inversión? Y luego, ¿por qué el 2023 es un año totalmente de incertidumbre para la política y la inversión y el empleo? Porque el propio presidente arma las estrategias para derrumbar el Estado. El propio presidente para luego decir, el Estado no vale. El Estado no sirve. ¿Verdad? Luego, la Asamblea lo rechaza. Él rechaza. Luego, él rechaza a los jueces. Y los jueces lo rechazan a él. Oiga, perdónenme. ¿Quién en su sano juicio va a querer estar aquí, en este país? ¿Quién en su sano juicio va a poner un dólar? ¿Quién en su sano juicio va a querer venir a fomentar empleo en un lugar donde todo el mundo rechaza a todo el mundo? Todo el mundo es corrupto. Todo el mundo es culpable. Todo el mundo es señalado. Todo el mundo es investigado. Todo el mundo es glosado. Culpa de los denunciólogos. Perdónenme. Culpa de los denunciólogos. Pónganme el comunicado, producción, por favor, de los magistrados que han rechazado de manera categórica las expresiones del presidente de la República, Guillermo Lazo. Si los podemos hacer grandecito para avanzar a leer, mi querida producción. Creo que un poquito reducirlo. ¿Verdad? Y ahí leerlo tal cual, ¿no? Enterito. Ahí está. Manifiesto. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechaza las expresiones del presidente de la República, Guillermo Lazo, quien el día 16 de diciembre manifestó que nosotros apoyamos a todos los buenos jueces. Sin embargo, aquellos malos funcionarios que entorpezcan la justicia en lugar de servirlas serán expuestos. Este tipo de expresiones desatinadas se convierten en una velada amenaza a la independencia judicial consagrada en el artículo 168.1 de la Constitución, pretendiendo con su mensaje a la nación amenazar con exponer a los jueces que no procedan conforme a su criterio personal, es decir, con desconocimiento de lo que existe dentro de un proceso, exponiendo de forma generalizada a los jueces del país, desconociendo que en el proceso penal, conforme a los artículos 5.20 y 5.29, se considera o de considerar necesario y meritorio para aquellos, es el fiscal quien formula cargos y solicita motivadamente las medidas cautelares para la prisión preventiva, sin que ello pueda realizarse, de oficio por el juzgador, destacando además que el hecho de fundar la detención en los antecedentes penales del imputado implica recurrir a circunstancias que no tenían relación alguna con el caso y que la consideración de los antecedentes vulnera claramente como lo ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente, como cualquier funcionario público, tiene la obligación legal y constitucional de respetar la independencia externa de funciones. Cualquier decisión judicial puede ser impugnada a través de los recursos que franquea la ley. Vea, yo voy a estar de acuerdo un poco en esto. Yo voy a estar de acuerdo un poco con el presidente en este sentido. Y yo creo que tal vez muchos también van a decir eso. Estamos de acuerdo que hay jueces que están jugando al interés, ¿no? Eso es real, no me vengan a decir que no. Pero ¿saben cuál es la hipocresía? Que lo dice alguien, como el presidente, que también ha buscado, de alguna u otra manera, beneficiarse precisamente de esos jueces. Entonces, estamos hablando de la hipocresía con la hipocresía. O sea, sí me cachan, como dicen en Quito, ¿no? Estamos de acuerdo, hay jueces terribles. Hay jueces que incluso están del lado equivocado y juegan y son parte de la delincuencia. Eso es cierto. No vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, en ese sentido las palabras del presidente son reales. Pero lo dice alguien que precisamente utiliza la justicia para favorecerse. Y cuando no se va a favorecerse, entonces, ¡ay, la justicia es fea! Entonces, ese es el problema. O sea, totalmente como ciudadano puede indignarse. De hecho, estamos indignados de fallos judiciales que terminan siempre favoreciendo al delincuente. Pero acá lo dice alguien que precisamente ha ufanado y se ha aprovechado precisamente de la justicia. Esa es la realidad, mis queridos amigos. Jueces que hoy rechazan al presidente, presidente que rechaza a la asamblea, asamblea que rechaza al presidente, asamblea que rechaza a lo que dispone el partido, al consejo de participación, en definitiva, una inestabilidad clara y evidente. Díganos, señor presidente, si eso es bueno. Eso no es bueno y usted lo sabe. Por eso no hay un solo dólar de inversión. Nadie, nadie arriesgará su plata en un lugar en donde al día siguiente puede haber una revuelta, puede haber una metida de mano o puede haber una acción de protección a través de la justicia que te quite todo lo que tengas como inversionista. Así que, no. Ese no es el país que uno desea. Y lo ha hecho usted, presidente de la República, Guillermo Lazo. Solo usted. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!